Este lunes en Sacrificio de Mujer. ¿Y no quieres que te diga quién es la hija de Doña Clemencia? Pues yo insisto en que esa Doña Clemencia quiere decirselo, pero... Pues si quieres decírmelo, dímelo ahora mismo. Mi amor, ¿por qué Clemencia no te ha dado hijos biológicos? Digo, hijos de ustedes dos. Sacrificio de Mujer. Lunes por Glitz. ¡Gracias!